...todos bien y dos, y vamos a ser súper con ustedes. Gracias. 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 Bueno, entonces, Sandra Ramírez, usted creo que es la primera moderadora que nos visita, fíjese. Pero ya vemos. Yo creo que es la primera moderadora. Así es la moderadora del chat que siempre está ahí. Pero activo, pues, activo, activo, activo. Sí, ojalá que sigan, pues, invitarlos a que vengan y pasen el tiempo con la plaza. Y para que vean que, pues, se la pasa a uno bien padre, ¿verdad? Este, con todos ustedes. Gracias, gracias. Al baile. Entonces, ojalá que vengan alguna vez con sus comadres por acá también. Sí, otra vez que vengan a traer a su mamá. El llamado a Isa, porque ella me puso retos, o retos para diciembre. Vaya, Chabela. Vaya, abuelita. Vaya, abuelita. Vaya, suagrita, Isabelita. Yo le quiero dar las gracias ahí por las cosas que me trajo. También, qué bueno que vino hoy. Son cosas pequeñas. Por ahí escuché que el seco le han hecho una mala jugada a usted, Sandra. ¿Será cierto? Mala jugada. Ajá. No, por eso, muchísimas gracias a ti. ¿Será cierto que le hice una mala jugada? No, jamás. Yo hacer algo así, jamás. Dicen los chambres, ¿verdad? No, que vengan a ganar el chambro. Dicen los chambres de que Sandra andaba por la tienda y le escribió al seco y le dijo, seco, necesito tu número de zapato. Y no se lo quiso dar, cabrón. Con la amistad que vengan no hay necesidad que me traigan zapatos, ropa, no. Pero si le dijo eso, de verdad Si le dijo eso Ah, ok, entonces Él le tiene cariño a todos Y uno piensa en todos ustedes Se le agradece Pero yo sé que lo hago de corazón Ah, pues yo soy como el seco Que siempre que me ofrecen algo En el escritor le digo, no es necesario Yo le digo así Muchas gracias, de verdad Se le agradece la buena voluntad Se le agradece la buena voluntad Pero en realidad no es necesario Imagínense que hace poco me escribió ¿Adivinen quién me escribió? Douglas, ¿se acuerdan de Douglas, verdad? Y me dijo Fíjense que aquí andamos por El Salvador Me dijo Y no lo pudimos ir a visitar Me dijo porque mi esposa dijo Que no quería llegar con las manos vacías Imagínense, le dije yo Vénganse inmediatamente Y me dijo Será la próxima Entonces me dijo Porque ya mañana nos vamos Ya no tengo tiempo Imagínense Pero bien Y yo tome pues el tiempo Me queda todavía tiempo Para estar aquí en El Salvador Me voy hasta el día 30 Pero no voy a ir ahorita Porque también voy a tener que pasar tiempo Con mi familia Sí, sí, sí Es la razón por la que más he venido Después de la muerte de mi papá De mi tía De su esposo Y de mi otra tía también Es un cambio diferente A como otros años Que le vine a visitar a ellos Pero gracias a Dios Pues camino que todos llevamos Y tomarlo era día a día Sí Pero me dio mucho gusto Pasarla con ustedes La verdad Gracias Igual también Y mi niño que ha estado ahí Quieto Ya vámonos Pero sí La verdad que yo Se los agradezco Mucho de corazón Haberme recibido A abrirme las puertas Más que todo Gracias Y se me olvida El saludo de Karen Y don Roberto también Si no Se la van a acabar Sí No, no Y los quiero mucho Ah, pues mejor Un saludo para todos Así nadie le dice En el todo Yo he incluido Sí Ajá Algunos lo toman Y otros no Ah, bueno ¿Quiere que decir mis nombres? ¿Quiere que decir mis nombres? Ah, mi amigo Saludos Ajá El pase al lobo Rindin de Yel Uuuuuh Ya que después El pase a mi papá Ajá Sí Sí, siempre le manda Rojito a la Yel Saludito a la que era Más que era No, de 20 De 25 Bueno, acá quiero decir Saber a sus amigos Bueno, entonces Sandra Eh Continuamos nosotros por acá Y mucha suerte en su viaje Que él gane el mejor, ¿verdad? Gracias, gracias Gracias, gracias Y pues si se anima a venirse Antes que se vaya Todavía hay tiempo Pues aquí le esperamos también Y a mí eso es largo Dijo Y yo básicamente me muevo Al tiempo que Sí Porque mi hermano Es panadero Ah, ok Tiene sus responsabilidades Tiene sus responsabilidades Bueno Sí, pero Pues ahora hizo la excepción Pero si no Mira este hombre es misionero Y le dice Ven a traerme a San Vicente La va a traer a San Vicente Sí, también la va a dejar Sí, la va a dejar también Así que eso lo debe menos usted Eso lo debe menos El viaje El transporte Usted solo dice Mira yo quiero llegar Y le caemos hasta la puerta En media hora Aunque vaya con los autífonos Aunque vaya con los autífonos No le recomiendo que sea él Pero porque pues iba Él medio loco para manejar Menos Ella confía en mí, ¿verdad? Sí Pero no para manejar Pero no nosotros Porque la conocemos Yo voy a ir a traer a mis suegros Al aeropuerto Y eres muerto ¿Cuándo ha venido su papá y su mamá De los viajes? ¿Cuándo? Según La otra semana ¿Viene? ¡Aplausos! 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 ¡Estamos listos Sandra! ¡Feliz viaje! Vaya, se pueden despedirte Un abrazo y besito Y continuamos nosotros Por acá ¿Juisecito? ¿Está listo usted? Sí ¿Está listo para ser juez? ¿O se quiere retirar? Se quiere retirar Tenemos otro retirado Tenemos otro que nos está desertando a la cocería Juega, nos quiere dejar tirado del trabajo No se salga a ser jurado, es nuestro mejor jurado ¿Qué mocería hace el momento, por favor? Este, no Otro retiradito Se nos va el juez más chiquito Oh juez Justo juez de la noche El justo juez de la noche Sí, tiene otros eventos que cubrir Lo entendemos por ese aspecto, ¿verdad? Juececito chiquito Juececito enano Mira, vení, vení, vení Te voy a preguntar una cosa Niño, después no te compro la bicicleta Vaya 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 Ya aburrió Ya aburrió Vení, la última pregunta Yo me puedo sacar de jurado y me compro la bicicleta Papá La última pregunta, vení 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 Camar, 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 cami no me gusta No me gusta No me gusta Porque no había Si viene, camar, camar Si viene, camar, camar Si viene, si viene, no voy a llevar un juguetón de todo Ajá, ajá Vaya, papá Juececito Mire, este niño se va, pero va a dejar un reemplazo Vamos a ver ¿A quién va a dejar de reemplazo, papá? A mí A mí De juez A mí Venga acá, venga Páselo a mí, páselo Vaya a señalar a la persona Que va a dejar de reemplazo De el trabajo de juez Él va a elegir Él va a elegir Vaya, usted, donde usted llegue Es porque usted va a dejar a esa persona de reemplazo Vaya 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 Donde usted vaya Va a ser su reemplazo Vamos a ver a quién busca Vamos a ver a quién busca Viene aquí atrás Viene caminando Viene caminando Está viendo para allá Camine Termine de llegar hasta donde quiera Que sea su reemplazo Dele, 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 dele La Fátima Gracias por Que ven aquí Que ven aquí por los globos Oh, la Fátima Dejó reemplazo Wow Esta muchacha es bailarina Sí, es bailarina Pero bailarina De las miras Mira Oh my God Vaya foto Mucha con Sandra Aquí por favor Todos La foto Recuerdo Foto Recuerdo Foto 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 Fueces y juezas Todos Con Sandra Por favor Para foto Jueces y juezas Damas y caballeros Niños y niñas En elante Besos Besitos Pollo Pollo Voltea la silla Pollo Me gusta mi lado Uno, dos, tres Gracias Vaya, entonces Ahora sí Comenzamos Damos inicio A esta nueva temporada Clasificatoria De baile De retos Vamos a ver Tenemos la primera pareja En el escenario Papi Chudar Y Lamona Tenemos dos cambios de jueces Tenemos A la mexicana Que va a sustituir A Sandra Porque tiene que retirarse Y tenemos A Fátima Que va a sustituir Al Popito Porque se aburrió Y tiene que ir a jugar Y a ver Tik Tok Para ver más twerkings Vaya Y luego tenemos A los tres jueces Más duros De la jornada El Pop La Melissa Y la Darlene Así es de que Estamos ready Para comenzar Con todo Vamos a ver Sugar ¿Usted dijo que había bailado salsa O que nunca había bailado salsa? No 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 Yo ni sé Yo creo que lo mismo No No lo mismo Y no sabe Cómo bailar salsa Vaya Le vamos a dar oportunidad A ustedes De que alguien Enseñe Salsa Vaya Bessy Pase por favor Y enseñenles Cómo se baila salsa A estos Nacos DJ Por favor Salsé Yemela Yo Aprenda los pasos Papá Aprenda los pasos Aprenda los pasos Don Aprenda los pasos Abusa Abusa Bessy Te encuentro Abusa 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 Ab��� Abusa Vaya, suficiente, suficiente DJ, muchas gracias Y por si no les quedó claro cómo se baila la salsa Vamos a llamar a otra maestra del baile Experta en TikTok, La Recia Enseñenles cómo se baila la salsa, por favor, a esto muchachos Y ella baila la salsa así Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Es que ella pensó que TikTok está Hola chicos Qué barbaridad Qué barbaridad eso, sí que